Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento porque acaban de asesinar hace varios minutos a una persona en el sector de Las Vegas, Santa Bárbara Tenemos más detalles con Ángel David Muñoz en este informe de último momento Ángel Así es, licenciada televidente de Hable como habla Televisión Digital Acaban de asesinar a una persona en un barrio céntrico del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara Este hecho ha ocurrido así repentinamente Quiero informar, licenciada televidente de Hable como habla que esta persona solo es conocida como Robin y que hace algunos días había recobrado su libertad Él estaba recluido en el pozo cárcel de máxima seguridad en Islama, Santa Bárbara Recuperó la libertad Pero hoy ha perdido la vida Ha sido asesinado casi frente a su vivienda donde ya lo han introducido y pues lamentamos esto que ha sucedido en un barrio céntrico del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara cerca de una gasolinera en la calle principal de este municipio Repito, la persona en este momento solo es reconocida como Robin aún las autoridades de la BPI y Ministerio Público no se han hecho presentes si hay presencia de la Policía Nacional haciendo obviamente la inspección y acordonando el lugar donde han asesinado de varios impactos de arma de fuego calibre desconocido a esta persona junto a nuestro compañero Douglas Ardón hemos cubierto esta noticia lamentable que se ha dado en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara Con este informe yo vuelvo a los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital Muchísimas gracias Vamos a estar pendientes de más información ampliación sobre este tema La Virgen de Zuyapa hace un recorrido por territorio nacional estuvo en la isla de Rotán y precisamente también en ese recorrido incluye el puerto de tela nuestro colega Ramón Maldonado